Más carne con menos inversión. El ganadero Tom Lassater creó la raza Beef Master en el año 1931 en el sur de Texas. La obtuvo mediante el cruzamiento entre sí de productos F1 de Brahman por Shorthorn y Brahman por Hereford. Así descubrió que el cruzamiento de estas tres razas daba muy buen rendimiento. Desde el comienzo, el ganadero Lassater creó y desarrolló la raza para que produjera grandes resultados en condiciones adversas y de solo pastoreo. Así continuó durante varios años hasta que empezó a seleccionarla por seis rasgos característicos esenciales que tienen que ver con rendimientos económicos, eficiencia productiva y reproductiva. Es importante aclarar que fue declarada raza pura por la Asociación de Ganaderos y Agricultores de los Estados Unidos y actualmente se encuentra posicionada en varios países del mundo. Biff Master, la raza hecha para el trópico. Los primeros ejemplares de esta raza llegaron a Colombia en el año de 1991, importados desde los Estados Unidos. Con el paso del tiempo y gracias a la magnífica adaptación y excelente producción, hoy se encuentra distribuida en las regiones ganaderas más representativas del país. Hoy visitaremos en el departamento de Santander, municipio de Barranca Bermeja, la finca La Esmeralda, propiedad de la agropecuaria santillana. Una de las cosas que nos llevó a trabajar con la raza Biff Master fue el haber hecho unas pruebas desde hace más o menos unos 10 años, coger vacadas comerciales blancas y siete colores para cruzarlas con toros Biff Master. Al nosotros ver los resultados tan excelentes de este cruce fue que tomamos la decisión de empezar nosotros a bregar a trabajar los ganados puros. Y desplazos es